La mexicana Kenia Lechuga ganó la medalla de oro en la prueba de remo individual par corto espeso ligero femenil, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, con tiempo de 8.40. 74 minutos en el lago Calima de Arién. Lechuga el anís, originaria de Monterrey, Nuevo León, superó en la meta a la cubana Iliani Román, que se quedó con la presea de plata con 8.53. 75 minutos, y el bronce correspondió a la salvadoreña Adriana Escobar, con 9.12. 30 minutos. En la prueba realizada este domingo, la guatemalteca Marisleisis Cedeño finalizó en cuarta posición con tiempo de 9.15. 19 minutos, superando a la venezolana Genesis Pérez, 9.28. 79 minutos, y a la colombiana Mónica Jiménez, 9.42. 06. Con este triunfo de Kenny Alachuga, México suma 5 medallas de oro y una de plata en el remo de Barranquilla 2018, para colocarse en el primer lugar por países de la justa centroamericana y del Caribe.